Bueno, en primer lugar agradecer al Periódico de la Energía... ...este premio que nos llena de orgullo... ...porque la Rozas aúna la preocupación por la movilidad... ...y por la sostenibilidad y hemos creado una empresa... ...para la transformación tecnológica, digital y la movilidad... ...que es la Rozas Innova, que puso en marcha... ...este proyecto de Carpooling, que fue pionero el año pasado en España... ...que ahora se ha extendido a otros municipios de España... ...y fuera de nuestras fronteras y a un emprendimiento... ...probar y testar en la ciudad proyectos... ...y que como digo, benefician a los vecinos... ...porque ahora mismo pueden compartir coches y moverse mejor... ...tal y como están además los precios, con Madrid y con el entorno. Bueno, nosotros en la Rozas, y especialmente en la Rozas Innova... ...la empresa, lo que está haciendo es convertirse como medio propio... ...que es en gestor energético, gestor de las telecomunicaciones... ...hemos concesionado todas las azoteas de los edificios municipales... ...para que la empresa aproveche energéticamente... ...y por tanto nos pueda ayudar a hacer, no solo autoconsumo... ...al propio ayuntamiento, sino comunidades con el entorno... ...estamos sacando retos de hackatones, de blockchain... ...para seguir la traza de manera securizada y anonimizada de los datos... ...y vamos a seguir profundizando en compra pública de innovación... ...facilitando que el sector pueda testar e innovar con la administración... ...apostamos por la colaboración público-privada fomentando la innovación.